La Secretaria de Juventud de Comisiones Obreras presenta una campaña a nivel regional en la que insta a los jóvenes a movilizarse el 29 de septiembre en la huelga general que las fuerzas sindicales preparan para esta fecha como consecuencia de la reforma laboral realizada por el Gobierno. La campaña pregunta, ¿eres joven? También tienes motivos. Aludiendo a los muchos jóvenes que manifiestan, ¿se van a ver afectados con dicha reforma? La generalización del contrato de fomento. Estamos pasando a un contrato que antes era un contrato que solamente se podía aplicar a ciertos colectivos de trabajadores. Ahora mismo lo acabamos de ampliar. Prácticamente abarca la totalidad de la población y la verdad es que es un contrato de trabajo que, lejos de fomentar el empleo fijo, va a provocar bastante más controversia de la que este Gobierno se cree. El tema de las indemnizaciones del Fogasa. Parece ser que ahora los ocho días de todos los despidos, los ocho primeros días los va a pagar el Fogasa, cuando se supone que es un fondo, que como es el Fondo de Garantía Salarial, sirve exclusivamente para los trabajadores. Con lo cual, resulta que estamos los propios trabajadores financiando nuestros propios despidos. Algo que parece, en algunos casos, bastante surrealista. Moro manifiesta que comisiones obreras están en desacuerdo con estas medidas por entender que esta reforma no es válida para crear empleo. Añadiendo que el empleo se crea con la actividad económica y que la situación actual está bastante alejada de generar dicha actividad en este país. Esta reforma no sirve para crear empleo. El empleo se crea con la actividad económica y hoy por hoy todavía estamos lejos de empezar a generar esa actividad económica en este país. La campaña joven contra las rebajas sociales y la reforma laboral va dirigida a la información de los jóvenes. Para llegar a ellos, se emplearán todos los medios sociales que les puedan acercar, así como la canalización de contactos a través de los propios afiliados a comisiones obreras, tal como apunta Vanessa, miembro de este sindicato. Nosotros desde Juventud estamos realizando una campaña informativa con el objetivo de informar. El primer objetivo es informar a todos los jóvenes sobre cómo nos va a afectar la reforma laboral y cuáles van a ser nuestras consecuencias directas. La campaña va a costar más o menos de dos fases, por así decirlo. Ahora estamos en contacto con toda la red de información juvenil, antenas, puntos, centros de información juvenil, para la difusión de esta información, de los cambios a través de la reforma laboral. También en contacto con las asociaciones de carácter juvenil, que tengan gente joven asociada, afiliada, a través de charlas, de foros, abriendo foros, debate, foros universitarios. Y después, paralelamente, a través de nuestros afiliados y de nuestros delegados y delegadas. Sobre todo, importante que llegue la información a la población y a la gente joven. Y una vez que llegue esa información, pues bueno, un poco animar y a que apoyen la huelga que está establecida para el día 29 de septiembre.